Hola, hola amigos, estamos aquí en el hipódromo Vamos con rumbo aquí a la Gabilonda amigos Quiero subir aquí un video, ya que no he subido casi Detrás del hipódromo, Condominio Las Palomas Hoy estamos, amigos, a 4, si no me equivoco, 4 de julio del 2024, amigos ¿Qué me hago para acá? ¿Para qué pasen? Si, amigos, le dan para acá, tiene un montón de espacio para allá Se pega conmigo, siendo que yo estoy pegado acá a este lado Miren, amigos, iren, 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 Zitácuaro, Colonia Hipódromo Y lo bueno que ya pusieron alto de los dos lados Y más a gusto para pasar Porque anteriormente, híjole, teníamos que andar cazando Andar batallando, la verdad Que no viniera ni un carro y si estaba peligroso Pero como ya pusieron alto de los dos lados Más a gusto No, 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 no Del Parral Fraccionamiento Chapultepec Fraccionamiento Chapultepec, amigos Del Parral Voy a dejar pasar el carro ese porque Viene muy pegado aquí conmigo Y quiero mejor que pase Porque después de hacer los saltos Los hago, pero Yo sé que la gente no hace los saltos Entonces Me siento presionado Y no lo hago como es Así no era Si no traigo nada de carro atrás No hay problema Bien a gusto vengo Tranquilo Si le puedo dar más recio Pero el video se mira un poco más Así se mira Si la gente le gusta Mira con detalle Un poquito más de detalle Aquí en este El lote baldío Que viene aquí Después de la Casa Verde Había una casa Y la desbarataron Y no hicieron nada No sé por qué la desbarataron No sé cuál fue el fin De desbaratar la casa Venta del terreno Y viene bien tranquilo Amigos, sin carros atrás Ni enfrente Aquí anteriormente este terreno La mano derecha estaba solo Ya están construyendo Veinte kilómetros por hora Treinta Ya sea, le voy a poner las preventivas Para que piensen que está descompuesto Así no me apresuren Ahí están las puertas de baño Tiradas Oh, es que va a pasar la basura Mañana Y todo este cerco que está aquí Es el campestre, amigos El campo de golf Está aquí de Tijuana Hay carros, de hecho Están jugando ahorita Caborca Ya me alcanzó el otro carro Que iba a dar vuelta Lo bueno que aquí No hay alto Y lo malo que nada más Cabe en dos carros Me pego aquí Por si me quiere rebasar Pero no No, no, no Tengo ganas de rebasarme Lo bueno que ahorita Aquí son dos carriles Amigos La recta La chapu Son dos carrilatos Dos carrilatos Amigos Y aquí se puede estar Que pasa este amigo Lo malo que me tengo que ir Están los dos carriles Y me regreso Que también Pásen No voy a abrir la puerta No voy a abrir la puerta No, porque es el abuelo 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 No, no lo dejo pasar Dice que al poner la direccional Es una forma amable De pedir el paso Seis compra Diecisiete Ay cabrón Venta Dieciséis cuantoscientos Se me hace raro No ver el 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 Soriana Ya ven que aquí he llegado Y estaba el Soriana Aquí en la En el boulevard Ahorita ya no se mira nada Pues amigos Hasta aquí voy a dejar el video Hasta pronto amigos Un saludo para todos